En la vieja política, en la que yo me formé, no había ni boletas, ni facturas falsas, ni truchas. Si eso es parte de la vieja política, me siento orgulloso de ella. Si ser parte de la nueva política es andar hablando de la nueva política como un eslogan, pero a la hora de los que hubo no cumplir con esos mínimos, tenemos un problema. Yo prefiero esa otra. Además, perdón, en la vieja política dábamos la cara, no nos escapábamos fuera de Chile.